Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Skywars Y bueno pues, en esta ocasión estamos aquí en un En el mapa de Triss y como ven Elegieron la noche y los Overpowered Que ya me estoy... No, 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 no Bien, bien, bien Que eligieron estos cofres super chetadísimos Así que pues LOL Que asco de cofres LOL, 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 LOL Miren Lo que creo que voy a hacer Va a ser Ponerme esta espadita aquí Este arco aquí Y como tengo regeneración Etcétera, voy a Comenzar a A todos los que me encuentren Este es arco de poder 2 Este igual Así que pues LOL, como lo estoy arqueando a ese de ahí LOL Que asco de cofres, en serio Aunque la verdad que me encanta Pero en parte no Porque pues Están demasiado chetados Pero pues si Es muy divertido Aunque es demasiado Difícil ganar con esto Batella de arco LOL, ese Jorge MC Los está matando a todos Ese no tiene mucha armadura LOL, 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 LOL LOL, lo tiré Lo tiré LOL, que buena, que buena, que buena No No, 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 no No, 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 no LOL, ese tiene De 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 Para Empuje Tiene creo que retroceso Así que pues La verdad que este mapa es como para El arco, la verdad Aunque me la puedo jugar E ir por Ender Pearls Y miren como le estoy dando Bueno, bueno, bueno La verdad que me está gustando mucho Aunque no sé dónde está El último que queda Eh Me quedan 31 flechas No sé si seguir dándole LOL Ven Como me quería empujar Aunque no Pudo Porque me resistí Lo malo es que no me dieron Manzanas doradas Y eso me Me serviría de mucho La verdad Y ese Que está ahí De seguro que si le dieron Porque pues Casi no tiene nada De armadura Así que pues Supondría que Que si le dieron Mientras voy a hacer aquí Una especie Lo Ven Como me Empujo Eso es lo que les digo Este pico tiene Eficiencia 3 Pico normal Sus flechas Casi no me afectan Porque como solo Tienen retroceso En cambio Las mías Tienen poder Dos Así que si le afectan Algo más Que a mí Aunque el problema Es que ya casi No tengo Y ya no le estoy dando Pero en cuestión De corazones No Lol Bueno Bueno Ya no sé Qué hacer Estoy perdido No sé No tengo comida En serio Lol No tengo comida What No, no, no Pero no me la voy a jugar Tanto Porque si no No sé si en el otro cofre Tenga comida Así que lo voy a revisar Rápido No, no tengo nada No, 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 no No sé si Irme al centro Porque ya no tengo Nada de comida Y Y creo que me voy a terminar Muriendo de De hambre No, 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 no Lol, lol ¿En serio? Ahora tengo que tener Más cuidado Porque ya no regenero Y creo que me voy a ir A esa isla No, no tiene nada Bueno, 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 bueno Bueno, genial Bien, bien Solo quedamos nosotros dos Aunque bueno, pues La verdad que me ha gustado Estos cofres épicos Súper chetados Aunque creo que Este tiene Aún Eso de Retroceso Quiero que ya se la termine Lol Es que Ven como me Empuja Es como Para trolear No, 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 no No, no Tengo que Morir Por la caída Por el vacío Así no será Hasta muerte No, 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 no Eh, a ver Tenía otro cuenco No, no, no Es que Joder ¿Cuántas flechas Tiene? No sé si Tenga manzana Es que Tiene manzanas ¿Lo ven? No En serio Creo que se ha comido Su manzana Súper chetada Y por eso No muere Ni va a morir Por ahora Por esa manzana Diabólica Y quiero que se le pase El efecto Y por eso Lo voy a distraer Por el momento Porque tiene Creo que La manzana Súper chetada Así que Me la estoy jugando Demasiado Creo que Voy a hacer aquí Como una especie De cosa rara Cosa extraña No Que buena Que buena Que buena Que buena Esta partida La verdad Me ha gustado mucho Así que Bueno pues Por fin Este Una partida Un poco Extraña Con el puro arco La verdad Todos Casi no hubo PVP aquí Aunque con el arco Nada más Así que bueno pues Espero que les haya gustado Esta partida No olviden Dejar su like Apoyarla Para más partidas De Skywars Con OPChest Así que bueno pues Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau Chau